No es correcto rebote, el cementerio es reparto. ¡Ay, casi! Pues casi, el cementerio es el fantasma, pero el cementerio es el fantasma. No se necesita mucho menos combustible para mandar un satélite a este oro y también para hacerlo regresar a la Tierra y que se desintegre. Por tanto, el cementerio es solo una solución que no da al problema de la basura espacial que hay. Y atención tras las preguntas calientes, seguimos en este hoy último programa de esta semana especial hacia los 25, con los matríticos, y llega, por sobra, lo conocerán. Hoy vamos al cine, hoy toca sesión de cine, con una película, como es el tiempo, que hace ya más de 20 años, que nos emocionó y nos hizo bailar como nunca. Seguro que en el año 2000 sus pies no dejaron de moverse cuando vieron. Y en la exitosa película que narra esto de un sitio de clase obrera que se apasiona con la lanza, ambientada en la vuelta de los mireos británicos en el diálogo de los 80, su padre y su hermano no ven, como los otros, los que siempre vinieron por el baile, pero con su mente y su persona, el joven consigue a realizar todos sus sueños. Elio recibió tres nominaciones a los Oscar de 2021 y ganó cuatro premios basta, entre ellos el de mejor película y el de mejor actor que recibió, el novato Jim Kelly. Gracias. 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 Gracias por ver el video.